El Cira. La chilena, ¿dónde está? Revisen todo. Revisen todo. Traten de buscar a las chilenas. ¡Avanse! ¡Hay que buscar a esas chilenas! ¡Por aquí! ¡Guarda por allá! ¿Quién es usted? Soy chileno. Y vengo a sacarlas de aquí. Era chileno. No sabía ni su nombre. ¡Qué alegría verlo! Solo sabía que me estaba salvando. ¡Qué alegría verlo! ¿Hay otra salida? Mi ordenanza y Roberto Rodríguez. No esperen a entrar al pueblo. ¿Pero no lo mataron a alguien, Quique? No, está vivo. Está vivo. Gracias a Dios. Vamos. Reciben a Grau. Grau y buen día juntos. No son buenas noticias. General, el almirante Grau llegó a la playa. Carajo. ¿Entonces los barcos han sido cargados con agua en lugar de arena? Así es. Y el vapor Santa Lucía lo hemos convertido en una máquina destiladora. Y estará siempre en la caleta más cercana a nuestro ejército. Los carretones aljibe que mandé a construir. ¿Todos listos? Listos. El capitán Manuel Rodríguez. Así debíamos llamar al oficial chileno que nos salvó de las garras del general Buendía. Atravesando el desierto de Atacama a paso seguro. Los víveres y las municiones serán repartidas igual que el agua. Bien. Estando todo listo para la invasión, entonces el turno ahora será de los militares. Así es. Ellos son los que saben. ¿Y el Huáscar, señor ministro? Ya va a caer. Ya va a caer. El Huáscar seguía navegando impune por nuestros mares. Capitán. Debemos partir. ¿Hacia dónde? Ustedes pueden volver conmigo a Antofagasta o donde usted quiera. Me encantaría volver a ver a nuestros compatriotas. Antofagasta sería perfecto. Debemos seguir el viaje hacia el norte, Leonora. Debemos tomar contacto con nuestro jefe, el profesor. Tiene razón. ¿Y dónde supuestamente está el profesor? En Tacna. Tenemos que acercarnos a esa ciudad. Arica. Es lo más cercano. Nos puede llevar hasta la ciudad. De ahí nos separamos. Nensillé, el bicho más mansito para usted. Cuidado. Ayudo, poña Nensilita. Vamos acá. Primero debemos apoderarnos de la prenda y luego vendrán la victoria y la paz. Y la prenda es... Estará pa' acá. Mañana Cirita, estamos viajando de noche para que no nos vea nadie. Una vez a Narica, llegar a Tacna será muy sencillo. Arica, entonces. ¿Y después dónde va a ir usted? Yo vuelvo a Antofagasta. Me halaga que viaje tanto por nosotros. Me sentía segura acompañada por el capitán. Me gustaba ser guiada por él. Coña Nensilita, ¿va bien usted? Mire que estas fetas son viejas jodidas. No pienses tanto, amigo. ¿Qué hace mal? Ruego a Dios que estén a Antofagasta. Y si no está ahí, ¿qué vas a hacer? Seguir al norte. Hasta encontrarla. El capitán Manuel Rodríguez había cumplido con su promesa. Luego él emprendería regreso a Antofagasta con su fiel ordenanza a costa. No pienses tanto, ¡no pide bien! Muy joven. Más de oro conmeno en su fiel ordenanza a costa. ArtJamalul 합니다. Lo que te vayamos, minancho y no hay otraaja para su retreat. Pero yo soy padre el día, cuáles ustedes son que bizi creerizan los runes. El ejemplo del valor El amor de la lucha El amor de la lucha El amor de la lucha Los felicito por haber salvado a las agentes en Pizagua, Capitán. Fueron dejadas sanas y salvas en Arica con don Roberto Rodríguez. Bien. ¿Dónde están los puntos de concentración de tropas? A ver. Permiso, señor ministro. Sí, adelante. Gracias. El destino ordena las coincidencias, Capitán. Leonora Latorre, la agente que usted rescató, nos confirma que el Huáscar está en Arica. Ahora, el almirante Latorre y sus blindados deben ir por él. Esta es nuestra oportunidad. ¿Se encuentra bien, Capitán? Capitán. Sí. Sí, todo bien. Tome un descanso. Rápido, al ministro. Pero ya, pues. Rápido, hombre. Sí, señor. Latorre, captura a Huáscar. Latorre, captura a Huáscar. Latorre, captura a Huáscar. Latorre, captura a Huáscar. ¡Latorre, captura a Huáscar! ¡Vamos! El almirante Latorre había capturado a Huáscar en el combate de Angamos. Ahora, el fantasma del mar tendría nuestra bandera en su mástil. ¿Los restos del almirante, Grau? Mejillones. Y nos esperan para darle la sepultura que corresponde a los héroes. Ahora tenemos muchas puertas posibles. ¿Cuál elegir, general Baquedano? La más rápida, ministro. La más rápida. A la chilena. El campamento principal está en Iquique y el Molle. Pero la gran concentración está en la Noria. Ahora, la segunda mitad del ejército está entre Pozo Almonte y Pizagua. No, en Junín. No, ministro. En Pizagua. Desembarcar en Junín es completamente descabellado. Discúlpeme, señor, pero no entiendo. La playa es muy angosta. Tiene 30 a 40 metros. Las olas golpean constantemente contra las rocas y no quiero que las lanchas de desembarco se den vuelta. ¿Y qué propones, señor ministro? Desembarcaremos en Pizagua. ¿Pizagua? La playa es amplia y lo más importante. Hay puntos que son completamente invisibles para el enemigo. ¡Botados! Se terminó la chacota. Ahora vamos a ver si fui capaz de meterles en la cabeza las reglas de un buen soldado. Dentro de tres días van a tener posibilidades de demostrarlo. Eso quiere decir que estaremos en territorio... ¡Silencio, te diste! ¿Qué es lo que es eso de hablar en la fila? Perdón, comandante, es que la noticia... ¡Silencio, dije! Todos estamos esperando esta noticia. El general en jefe ha mandado a llamar al regimiento Esmeralda para que tome el puesto que le corresponde. Dentro de tres días estaremos en la fila de la invasión. Muchachos, tenemos que ser los mejores. El regimiento Esmeralda será el más rápido, el más agarrido, el más valiente. ¡Regimiento Esmeralda! ¡Siempre avanzar! ¡Haz que morir! ¡Que crea no ser! La dificultad va a estar en escalar el acantilado entre Pizagua y Auspicio. Pero los bolivianos se defenderán tras las recuas que existen en la playa. El brío y el valor de nuestros soldados serán los factores decisivos. Todo eso lo vamos a discutir cuando ya estemos frente a las contas de Pizagua. Por ahora lo que conviene es determinar el orden de partida de la expedición. General. El batallón Atacama, el regimiento Santiago, los navales. ¿Y el regimiento Esmeralda, general? El regimiento Esmeralda es nuestro cuerpo de confianza. Un regimiento aguerrido que nos proteja a la retaguardia. Pero eso va a ser un golpe duro para los esmeraldinos. Ya tendrán su oportunidad. No hemos venido al norte a pasearnos. Yo no lamento por el coronel ni la manguada. Se va a sentir menospreciado. No, de ningún modo, señor. El coronel Amengual es un verdadero militar. Y sabe lo que son. La disciplina y el acatamiento a los planes del Estado Mayor. ¿Ya lo sabe? No sabe. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo carajo no hacen algo así? Dejarnos aquí, en Antofagasta, y no llevarnos a Pizagua. ¡Alberto! 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 ¡Qué alegría verte, hermano! ¿Qué están haciendo acá? Nos estamos embarcando con mi batallón. ¿Y tú cómo estás? Bien. Clementina. Clementina está muy bien. Me he pedido que te dijera que no te olvidas. Vivo acordándome de ella. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Has sabido algo de Leonora? Lo siento, Alberto. Nada, ninguna noticia. No, nada. Bien preguntado, pero nadie sabe nada. Mira, ahora vamos al norte. Leonora tiene que estar en Iquique, en Pizagua o en Arica. Ustedes van al norte. Y ustedes, ¿no? No. No, no nos llevan, teniente. ¿Peniente? Todavía no. Ahora me ascendieron al grado de subpeniente. Felicitaciones, Rafael. Gracias, amigo. Mi batallón se está embarcando. Tengo que dejarte. Nos estamos embarcando. Suerte. Fue un gusto verte, Alberto. Igual para mí. Olvídate, hermano. Dos, dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Dos, tres, tres. ¡Gracias! 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 ¿Los chilenos? Sí. Ya lo vi. ¡Los chilenos en Pisagua, carajo! ¿Quién me ordena? Rápido. Vaya al campamento de auspicio. Que toquen, General. Unos paralelos a la playa, otros en los terrapenas y en el ferrocarril. Tráiganme a la Guardia Nacional y a los de la naval. ¡Nos vamos, deseprisa! ¡Sí, señor! ¡Mi caballo! ¡Puta madre! Que los sobrevivientes se replieguen. Hay que defender el pueblo calle por calle. Hay que dejar espacio para que los bolivianos se retiren si es necesario. ¿Lo viste como arde, General? ¿Lo viste como arde? Los barcos se repliegan, gracias a Dios. Eso no gira. No. Es orden de desembarco. Todos a sus puestos. Pronto. ¡Al orden! ¡Vamos, mi caballo! Todavía no. ¡Que mantenga sus posiciones! ¡Sin retirada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que se preparen la reserva! ¡Están por llegar a la playa! ¡Sí, señor! ¿Hay noticias de la Primera División Boliviana? Se enviaron mensajes urgentes, señor. Se le exigió a los comandantes de los batallones Saroma y Vengadores que acudieran a participar de la batalla. Seguiremos defendiéndonos mientras haya un hombre capaz de cargar un fusil. Si logramos mantenerlos en las posiciones que ocupan, tendrán que retirarse por falta de agua. El agua está acá arriba, en la quebrada de Dolores. Hay que seguir defendiéndose. No hay retirada. Cúplan la orden. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sígueme! Tenemos que ser los primeros. Tenemos que ser los... ¡Vamos hermanos que lo atacamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que enterrarse, mi detente! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡A la mañana, niños! ¡A la mañana, niños! ¡Fuerzos! ¡Vamos, muchachos! ¡Resistan un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Ya vienen tropas frescas! ¡Resistan! ¡No hay nada, mi detente! ¡Me dieron esto! ¡No va! ¡Sigue tocando! ¿Qué pasa? ¡No viene! Aún no sabemos nada de ellos. Cumple su orden. ¡Vamos, por favor! ¡Tenientes, no me dejes atrás, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Un poquitito de agua al diente! ¡Mi ceñete quedó nuevo! ¡Un chupín, qué mierda! ¡Bóngale! ¡Mi ceñete! ¡Gracias, no me! ¡General! ¡General! ¡No podremos resistir! ¡Y subiremos a nuestras tropas! ¡Los chilenos han desembarcado junitos! ¡He dicho que mientras haya un hombre con fudín, ¡se sigue combatiendo! ¡Señor! ¡Qué mierda estamos esperando! ¡Va a sacarle la crema de la cabina! ¡Vamos! 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 ¡Que los oficiales toquen retirada! ¡Nи son más acertados, general! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡No! El general Buendía y sus tropas se retiraron vencidas a la Guada de Dolores. Los chilenos ya habíamos llegado a Tarapacá. La prenda estaba por caer. Y Rafael, mi querido amigo, ya era un héroe junto a sus atacameños. ¡Orden! ¡Orden! ¡Ya todos tendrán tiempo de hacer sus preguntas! ¡Orden! Subteniente Rafael Torreblanca, soldado. No, señorita. El oficial no está en la lista. Usted tiene suerte. Subió a mi hijo. Mi hijo. Tranquila, niña. Si todo va a estar bien. Voy a viajar al norte, don Antonio. Me voy a enrolar en el cuerpo de enfermeras. Pero si todavía eres una niña, Clementina. Soy tan mujer como Leonora. Y la decisión ya la ha tomado. ¿No piensas dormir, Rafael? Tengo guardia a las doce. Este seferino. Te ha puesto que andan juntos robando agua. Si los pillan, mañana los van a desollar vivos. ¡Invergüenza! ¡Por la madre! Me asustó. Mañana vas a ir donde general Baquedano y le vas a decir que estuviste robando agua. ¿Dónde general Baquedano? No. Tiene la mano muy re dura. Hasta... hasta me puede disparar. ¿A ti te dispararon recién? A mi no. No. Fue a otros. A otros. O sea que andaban otros metidos en el cuento. Los... los soldados andan re... re locos de sed. Está... está difícil. Si siguen en esta... ¡Los llenaré de tiros! ¡A ver muchachos! ¡Quietos todos! ¿Qué se han creído? Que le van a faltar el respeto al señor ministro de la guerra y a mí. ¡Atención! ¡Firme! ¿Qué dice usted? Lo ha repetido todo el día, general. Por eso estamos aquí, el señor ministro y yo. ¡Muchachos! Sabemos que la situación es grave. Eso no lo vamos a ocultar. Pero hay que aguantar un poco más hasta que los ingenieros echen a andar las máquinas resacadoras de agua que hemos instalado en la playa. ¿Por qué no vamos a la Guada Dolores al tiro, ministro? ¡No se puede! Hay que desembarcar las cosas y subirlas a auspicio. O cuando entren al desierto, se quieren morir de sed y de falta de municiones. Así es que ya lo saben, muchachos. Hay que aguantar solamente un poco más. Yo les prometo que cuando esté instalada la máquina resacadora, vamos a tener agua para por lo menos la mitad del ejército. Y cuando estén instaladas todas las máquinas que mandamos a través de Santiago, vamos a tener agua hasta para... ¡Cavarse las pelotas! Mientras tanto, ya saben. ¡Aguantarse! Yo me voy a encargar ahora de distribuir el agua. Y a mí, al general Baquidano, nadie le quiebra la mano. ¿Comprendido? ¡Sí, sí, mi carnal! ¡Vuelven a su carpa! ¡Marquero! Yo no me voy a quedar tranquilo hasta tener metido las patas en la Guada Dolores, ministro. En Arica, el Sira y yo seguíamos juntando información importante para nuestros soldados. Muchas gracias, oficial. Hasta aquí nada más. No es necesario que me acompañe hasta la puerta. Entonces, hasta luego, señorita. Hasta luego. Eh... ¿Nos veremos mañana? Claro. Me encantaría. A los pies de nuestro imponente morro, por supuesto. Hasta mañana. Los cholos están furiosos con el desembarco Pizagua. Yo también me di cuenta. Le echan toda la culpa al general Buendía. Buendía. Como si no tuvieran a que ver la valentía de mis rotitos lindos. El Sira. ¿Qué más averiguaste en Tacna? Averigüé que el general boliviano Daza quiere bajar al sur a derrotar a los nuestros. Sí. Y averigué otra cosa. ¿Qué? Que lo nombraron general en jefe. Por ahora tenemos que avisarles que aquí las cosas se están movilizando. Yo me encargo de eso. Tú vas a volver a Tacna. ¡Cojo! ¡Cambia la cara! ¿Acaso no te enteraste? La gran noticia es que ganamos Pizagua. ¡Hay que celebrar! No se preocupen por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar por ti? Tú no sabés disfrutar una fiesta. Yo me voy a poner contento cuando ganemos nuestra propia batalla. Cuando tengamos una oportunidad. Ahora han tenido una buena oportunidad. ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? Ni idea de quién es el roto de mierda. Muy roto seré. Pero sepan lo fuche de mierda. Que por lindo no lo enviaron a Pizagua. ¿Qué pasa, imbécil? Parece que necesitas una lección de tus superiores. Tranquilo, Alberto, tranquilo, Alberto. ¡Camina mierda! ¿Quién no escuchaste lo que dijo? Que por lindo no lo mandaron a pelear. ¡Suficiente desgraciado! ¡Termina con tu espectáculo! ¡Si quieres hay un tío aquí, mierda! Tranquilo. ¿Quién se negó a enviarnos a Pizagua? ¡Habla! Yo recibí un telegrama al general Escala. En el que le pedí al ministro que enviara a la Esmeralda. Pero él prefirió mandar al regimiento Santiago. No nos dijeron nada. Nos quedamos aconchados aquí en Antofagasta. Por lindos. Y porque en la Esmeralda hay un hijo y un sobrino del presidente. Y porque todos los oficiales son unos pijes de mierda. Eso es lo que son. Por lindos. Sí, señor. Por lindos. Mire, coronel. Yo no le voy a aceptar ese tono. Señor ministro. Cuando usted aún no nacía, yo ya había realizado mi primera campaña. Y tenía muy claro lo que eran mis derechos militares. si ibas a recibir mi solicitud de baja del ejército de Chile. En lo que se refiere al honor militar, yo soy de una zona alinio. Un momento. Un momento. Yo no lo he autorizado para que se retire. ¿Habrá alguna forma en que pueda enmendar mi error? Espere la orden del señor ministro. Coronel. Preparé a sus hombres para partir mañana y que al amanecer. El regimiento Esmeralda avanzaba por fin hacia el campo de batalla. Y sin saberlo, Alberto y yo nos acercábamos. ¿Qué barco es? Es la cobagombia. Iquique está libre, coronel. Me alegro. O sea que la Esmeralda otra vez no va a entrar en acción. Así va a ir, Iquique, coronel. Ahora. Alegrese. Usted y su regimiento serán los encargados de guarnecer el puerto de Iquique. Y de cuidar la tumba de Prat y sus egres. A sus órdenes. Con la llegada de los esmeraldinos a Iquique, don Roberto Rodríguez fue trasladado a esa ciudad. Era de los pocos que sabían dónde habíamos enterrado al glorioso capitán. En la tumba de la derecha, el sargento Aldea. En la del medio, el teniente Serrano. Y en la tumba de la izquierda, yace el capitán Prat. No hubo cruces para ellos. Nadie podía saber dónde estaban enterrados. Ahora las van a tener. a través de los cuidados. A traves de los cuidados. A través de los cuidados. ¡La tumba de mi mujer! ¡La tumba de los cuidados! Y en el medio de hoy, el suelo. tiene darle un cobarde y que está puro buscando formas para hacerle el kit a la batalla. Esa es la impresión que da. Pero no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Anda a abrir. Debe ser don Roberto. Con calma. Don Roberto. ¿Qué? Qué gusto verlo. Pensamos que le había pasado algo. Bajo telas. Qué bueno que está acá. Los bolivianos partieron por fin, Leonora. Y lo hacen la prena un sol. Tanto Daza como el presidente peruano temen por las decepciones. Andamos, Carlos, un vasito de sí. Claro. Sí, tenemos que mandar esa nueva información urgente. Hay que avisarles que el ejército boliviano ya se pone en marcha hacia el sur. Sí, pero estuvo en el puerto y no hay ningún barco de los que van hacia el sur que paren en los próximos dos o tres días. Pero si es como usted dice, ¿qué vamos a hacer? La única alternativa es que lleve un filtro en el ejército domingo. Se infiltra usted. No, es muy peligroso. ¿Lo pueden descubrir? Es muy poco probable. Hay tal confusión entre las tropas peruanas y bolivianas que es muy difícil que identifiquen a un extraño. Me integraré a la columna en la tarde de hoy. Ay, qué peligroso. Usted avísale al profesor que quedan solas en la ciudad. Esto de ser policía por un rato tiene su parte buena. Hay chiquillas bien apetitosas y guapetonas. ¡Sáquenme de aquí, graciaos! ¡Sáquenme de aquí, chilenos! ¡Sáquenme de aquí, cochinos condenados! ¡Sáquenme de aquí! La Anita Buendía. Dicen que tenía logo al generar Buendía. Ábreme. Espere. Si por casualidad se llegara a encontrar con Alberto Coe... Me está prohibido lograr sus labores, Leónora. Déjanos solos. Sí, yo lo sé. Lo sé. Es solo que... Así que tú eres Anita Buendía. ¿Qué quieres, monigote? ¿Acaso tú también quieres que te diga dónde está el viejo? Tranquila, señora. Yo solo quiero pedirle una información privada. Dígale que estoy en Arica. Que... Que estoy bien, fuera de peligro. Y que nunca he dejado de recordarlo. Sí, puedo, lo haré. ¿Conociste a una señorita chilena llamada Leonora de la Torre? ¿Cómo es? Es joven. Tiene la té flanca. Los ojos cafés. El pelo negro, crespo. Es hermosa. Y tiene una pequeña cicatriz en el lado izquierdo de la boca. ¿Y un lunar aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Sira. Si deje esto, Chile no se apodera de Quique. Ya, tranquila, mi niña. Tranquila. No piense en eso. Mire, la generala Buendía puede ser cualquier mujer. Hasta yo. Tranquilita. La generala Buendía. Esa es la que está buscando, imbécil. ¿Quién no la conoció ni qué? ¿Quién no la conoció ni qué? Y luego... Se transformó en su amante. Su amante, mi niña. Su amante. Ya, Lala. ¿Me escuchaste? ¡Es su amante! Ya, la verdad, eso lo quería... ¡Cerdo! Hey, ¿cómo, cómo va? ¡Oh! ¡Ey, Alberto! ¡Alberto, ¿qué pasa? Leonora. ¿Qué pasó? ¿La viste? No. No, pero parece que está en el campamento enemigo. ¿El campamento peruano? ¿Y que está prisionera? No. No lo sé. Tengo que ir y comprobarlo con mis propios ojos. Alberto, yo... Amigo, perdona que te diga esto, pero... Pero siento que estás pensando demasiado en ella y te está haciendo mal. Me llego a enterar de dónde está el campamento enemigo. Soy capaz de desertar al ejército con tal de encontrarla. No va a ser necesario. En un par de días partimos al territorio enemigo y ahí podrás buscarla y preguntar por ella. Esperaré. Esperaré. ¿Vamos a tomar algo de la chinita? ¿Cómo? No, déjame solo. Mientras el ejército chileno preparaba su defensa contra General Buendía, que venía desde el sur, yo veía cómo salían las tropas de Daza a atacarnos por el norte. Y entre ellos iba Roberto Rodríguez. La tristeza me embargó. El informe de Leonora que está en Arica coincide con nuestros exploradores. El enemigo viene por el norte. Si el ejército del norte entra por el centro y logra meterse en Jaspampa... ...nos corta. General Escala, nos corta. El colonel Emilio Sotomayor traslade la división de Dolores, que está al sur, hacia el norte. Entonces que la artillería se traslade a auspicio y que todo el material pesado marche hacia el norte. Ya estamos fortaleciendo el norte para recibir a las tropas de Daza. Dios quiera que no nos ataquen por el sur también. Señor, lo necesitan urgente en el cuartel general. Acompáñenme. Roberto. Don Roberto. Ministro. Capitán. Nadal en el norte. Aguasanta. No se lo viene. Aguasanta. Aguasanta en el sur. Buen día. Buen día. Buen día nos ataca por el sur. Emilio, muévase a la mayor velocidad posible hacia Dolores. Y usted, capitán, vaya a piar a las fuerzas de Buen día. Sí, ministro. ¿Qué pasa? Pero hay algo que necesitan. Han muido. No podemos contar con esos batallones bolivianos porque se han enterrado en La Pampa para regresar a Bolivia. Ojalá que nos revienta el sol. ¿Y si por culpa de la SEC se va a encontrar valor en los chilenos, general? Suárez viene de Quique con 1.500 hombres. Nosotros vamos a Aguasanta. Vamos a juntar todas nuestras fuerzas para defender La Pampa. A su orden, mi general. Parece que me viene a estar. Ayuda. Acción. ¡Muerte! ¡Var! ¡Acá! ¡Acá! Capitán, ministro. ¿Quién me tiene? El general Buendía está entre Pozo del Monte y Aguasanta. Bien. Entonces nuestra defensa se armará en el Cerro San Francisco antes de la Guada de Dolores. ¡Aguas a la izquierda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apid! Son unas 25 leguas por el desierto, señor. Desde ahí nos atacarán. ¿Y ya partieron tropas desde Pozo del Monte? Sí. Desde la noche. Llegarán hoy. ¿Cuántos son? Más de 10.000. ¡Sacamos! ¡Oh! ¡Mi mierda! Me engañó usted siempre. Ni siquiera me llamo Elena. Tampoco soy Zulema Díaz de Arellano, como dicen mis papeles peruanos. Sí, Juan. Lo engañé desde el principio. Me dijo que Leonora era la amante del general Buendía. Sácate eso de la cabeza. No puedo. ¿Y si ese estudio no fuera verdad? ¿Dónde está? Es preciso marchar más ligero todavía. ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 Alberto, no creas todo lo que te dicen. La guerra no es normal. Mi prometido. Rafael Torreblanca de la Atacama. Y mi hermano Alberto Codo de la Esmeralda. El Teniente Torreblanca. La felicito, señorita. ¿No se das cuenta que yo soy la culpable de todas sus derrotas? ¿Seguir más al norte, señor Sotomayor? Hasta que la paz sea firmada, señorita. ¿Seguir hacia el interior del Perú? Hasta Lima, señorita. Mi hija menor. Está agonizando. Quiere verme antes de... Ahora tengo un juego oficial, ¿eh? Subteniéndote. Alberto Codo. Muchas gracias, señor. ¡Vamos, Atacama! Con su permiso, me voy a tocador. No se me vaya. Cosas de dama, ¿usted entiende? Sí. Podrán. Vamos, Atacama. ¡Es un jinete! La jefatura de Erika está esperando. El general Fuentía para someterlo a su Mario. Lo traen escoltado. ¿Por qué se preocupa tanto por el general? Como si él fuera su amigo. Un amigo, Ulcira. ¿Quién es usted? Elena. Vine porque necesito sincerarme con usted. Y que sepa toda mi verdad. ¿Qué tocó presentándose? Descansa, Sargento. ¿Qué le puedo ayudar? El comandante Mengual me pidió que lo contactara. Voy a ser el asistente del comandante en el viaje al Bernés. Ahora es el mejor momento para restablecer contacto con el profesor. Si está en el centro de Perú, seguramente va a ir a Callao a ver al Huáscar. Y va a tratar de comunicarse con los tripulantes chilenos. La hora en adelante es el triunfo. ¿Dónde está su comandante soldado? Mi comandante Leuterio Ramírez murió, capitán. En Tarabagá nos barrieron como ratones. Acá. Vamos. Yo la única epidemia que conozco es la peste chilena. Peste chilena. Inventa un plan y yo la sigo, profesor. ¿Cómo? Pero ya vengo con una orden del comandante Vergara. En realidad yo lo sugerí. Para un viaje a exploración. ¿Hacia dónde? En tren. ¿Hacia Moquegua de nuevo? ¡Haciendo todo el mundo! ¡Arriba, manos! ¡Vamos! ¡Rápido, vamos! Soldado, voy a buscar a mi comandante Vergara. Y dígale que tenemos unos peces en la red. ¡A su orden! ¿Y unas corvinas también, señor? Usted, venga conmigo. Me servirá de guía. ¡Vamos! Estuve a punto de saludarla cuando la reconocí, señorita Leonora. Escúcheme. Es muy importante que la gente de la caravana no sospeche de nosotros. Vamos a Tacna a cumplir con una misión. Inventé algo para que podamos seguir nuestro camino sin que se note. Es verdad lo que dice. Son una caravana sanitaria y que va a Tacna. Bien, Capitán Rodríguez. Teniente Alberto Cobo, hágase cargo de estos prisioneros. No hay niñas. No hay niñas. Qu我不ogna hacer. No hay niñas. Es verdad lo que positiverä. Gracias.